No lo puedo creer, ayer me enamoré de sus ojitos tan hermosos que me miran tan bonito hasta en sollozo No la puedo ni soltar, es tan especial para mí porque me hizo sentir que aún tengo que vivir es tan especial para mí porque esa noche mató todo lo que me hacía sufrir y no sé qué hacer para poder conquistarla y hacerla, olvidarla de aquel güey y no sé qué hacer quiero perder todo lo que yo siento por ella ya me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer que no puedo tener no sé qué hacer no sé qué hacer me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer que no puedo tener me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer que no puedo tener que no puedo tener me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer me siento derrotado por haberme enamorado de una mujer